Espero que a Kimberly le gusten los cartelitos. Pobre. Esa sangrona lo va a dejar sin un centavo. Yo te voy a salvar de sus garras. Aquí nadie está libre de caer en engaños. ¡Ay, por fin! El sueño de una casa propia. No me lo puedo creer. Retírese, por favor, que esta área es privada. Y de chantajes. ¡Peter! ¡Peter! Al fondo, hay sitio. Mañana a las 8 y 40 de la noche. En América.